Hola mis niños, bienvenidos una semana más a este recurso adicional. Este día vamos a hacer una actividad increíble. Pero antes de decirles qué es, vamos a ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy. Este día vamos a necesitar nuestro cuaderno, nuestras crayolas, una bufanda o una tela para ahondar nuestros ojos y además un invitado. Una vez que ya tenemos todos nuestros materiales vamos a empezar. ¡Vamos a la obra! Vamos a colocar los datos, nombre completo, título y fecha justo abajo del resorte. Una vez que los datos estén puestos vamos a vendar nuestros ojos y a partir de aquí nuestro invitado será pieza clave. Ya que el día de hoy vamos a experimentar este tipo de arte sensorial y a diferencia de nuestros proyectos anteriores, en esta ocasión no vamos a poder ver lo que iremos realizando. Únicamente vamos a poder sentir. Nuestro invitado nos ayudará a crear nuestra obra de arte. Nos irá dando algunas indicaciones sin decirnos si lo estamos haciendo bien o no. En cuanto a los colores nos van a ayudar, ya que vamos a imaginar que el día de hoy nuestros colores tienen un olor, es decir, si nuestro dibujo necesita un color verde tenemos que tratar de buscarlo y cada vez que toquemos un color nos dirán que huele a algo en específico. Por ejemplo, el color verde huele a limón, el color rosa huele a fresa, el color rojo huele a manzana. Para nosotros tratar de ir adivinando. Muy importante también sentir en todo momento nuestra hoja del cuaderno, ya que de esta manera trataremos de identificar en donde ya pusimos un dibujo o en donde realizamos el diseño previo. Una vez que hayamos terminado con las indicaciones nos retiraremos la venda para observar cómo quedó nuestro diseño. Recuerden que el día de hoy no nos debe de quedar perfecto, simplemente debemos disfrutar este tipo de arte y disfrutar la experiencia del arte sensorial. Cuando el resultado esté listo y se hayan divertido al estilo de Chino Watabe, le van a tomar fotos y me lo van a mandar a través de la plataforma para poder recibir todas sus evidencias. Que tengan muy bonito día, cuídense mucho y les envío muchos, muchos besos. Bye, bye.